La procesión del Cristo de la oración del huerto y de la Virgen bajo palio se desarrolló este lunes santo a pesar de que la lluvia intermitente hizo que se acortara el recorrido previsto inicialmente. La nueva imagen de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto, realizada por el escultor sevillano David Valenciano, salió en procesión por primera vez ya que su bendición se produjo la semana pasada. Entre los numerosos asistentes se contaba la alcaldesa accidental y delegada de tradiciones María del Mar Collado así como otros miembros de la corporación. Antes de iniciarse la procesión el hermano mayor José Barrero y la vicermana mayor Elizabeth Sánchez entregaron obsequios a algunos miembros de la hermandad y a personas cercanas a la misma.